Un cerdo que parecía tener patas de araña se levantó, sus enormes y largas patas como pudo utilizó. Estar allí fue una experiencia realmente muy aterradora, lo único que me quedaba era pensar en cómo se incorpora. Entre los pasillos oscuros y aterradores me desplazaba, buscaba la forma de que el rompecabezas cómo terminaba. Tres piezas encima de tres muebles tendría que colocar, así es como finalmente el rompecabezas iba a completar. Los pasillos de la casa con mucha cautela recorrería, lo que menos quería era que a un enemigo me encontraría. Cuando a una puerta con un insecto grabado iba a llegar, el cerdo del mal que se escondía en un armario iba a saltar. El cerdo dentro de un baño como pudo me atrapó, hizo unos sonidos bastante aterradores y me mordió. Yo de ese baño quería como pudiera de allí escapar, pero el cerdo era tan difícil no me lo iba a dejar. ¡Suscríbete al canal!